Puro Majatán Chiquita A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el faro se escucha mi canción Ay, qué bonito paseo del centenario Ay, qué bonita también su catedral Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy juereño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Majatlán Los terrajes Sinaloa Esas mujeres que tienen por mujeres Ante las rosas las pueden comparar Porque el aroma que tienen los claveles Lo tienen ellas y tienen algo más Y de esos hombres, pues qué podría decirles Que son amigos y nobles en verdad Y sin que olvide sus típicas arañas Qué lindo es todo lo que hay en Majatlán Ay, qué bonito paseo del centenario Ay, qué bonita también su catedral Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy juereño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Majatlán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!